La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval de la Orinoquía y la Base Naval Número 5, desarrollaron operaciones logísticas para atender la emergencia suscitada en el sector de Marandúa, Bichada. A través de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se desplazaron alrededor de 5.000 galones de agua. Se llevaron equipos contra incendio para atender la emergencia. Estamos comprometidos con el medio ambiente, estamos comprometidos con la población civil. Protegemos el azul de la bandera, 2024, año del azul que nos une.